Fieras Fieras Vale Vale la pena Arescar Sin miedo a perder Somos aire Somos viento Siempre en movimiento Volando Hacia ti Somos aire Somos fuego Quemando El tiempo Que nos queda por Vivir Vemos que la vida se nos pasa En un momento ponte a trabajar Que luego se te acaba el tiempo Haz algo de provecho